Hola y bienvenidos a un video más del curso básico de Laravel 9, en este video continuaremos con las migraciones, en este video veremos toda nuestra base de datos, hasta este video ya tenemos completamente lista nuestra base de datos, este es un curso básico y con el plus agregado que acabamos de crear una base de datos que no sigue las convenciones para las bases de datos en Laravel, aquí podemos ver nuestra base de datos correctamente relacionada los tipos de datos de los campos, sus longitudes, claves foráneas y sus relaciones, espero que las explicaciones de cada video les ayuden a entender correctamente las migraciones en Laravel, este es un curso 100% práctico, pero si desean que grabe un video más a detalle hablando sobre las migraciones y las relaciones de bases de datos, déjenme sus comentarios para saber que están interesados, si hasta este video todo te salió bien y ya tienes tu base de datos relacionada, escribe en los comentarios la palabra migración, un saludo muy especial a todos los seguidores del canal que envían sus donaciones, les agradezco bastante sus muestras de cariño, a mis seguidores de Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Venezuela, España, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil, República Dominicana, El Salvador e Irlanda y a mis seguidores de Perú por siempre mandarme sus muestras de cariño, escribiéndome el mensaje para un rico ceviche, ceviche es un plato típico de la gastronomía peruana, un saludo especial a mis seguidores de Chimbote y Nuevo Chimbote, aquí en nuestra ciudad es muy difícil sobresalir como desarrolladores, pero con mucho esfuerzo y dedicación entre todos lograremos que nuestra ciudad se genere más oportunidades laborales, y si no las encuentran no se olviden, posulen a convocatorias de otros países de modo remoto y verán que encontrarán un mundo lleno de oportunidades para desarrolladores y con salarios que jamás imaginaron, Dios los cuide y proteja a todos, como siempre, si te gustó este video no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en cada video, nos vemos en el siguiente video, saludos. ¡Suscríbete al canal!